Hola amigos, hoy conoceremos un poquito más al distrito de Rangra Cancha. El distrito de Rangra Cancha es uno de los ocho distritos de la provincia de Chincheros, región Apurímac. Rangra Cancha fue elevado a la categoría de distrito por ley de creación número 26-243, del 29 de octubre de 1993. El nombre del distrito proviene de los vocablos quechua, rangra, pedregoso, cancha, corral, denominación que obedece a la existente desde tiempos inmemoriales corrales de piedra en su plaza mayor. Ahora nos desplazaremos a la comunidad de Jengua. En la altura de la comunidad de Jengua se encuentra el atractivo turístico Bosque de Piedra, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, el mismo que está a una distancia de 20 minutos con movilidad desde el cercado de Rangra Cancha. Ahora nos desplazamos a la altura de Incatambo, donde se encuentran las siete jochas, que sirven para irrigar toda la producción agrícola que se realiza en el margen derecho de Rangra Cancha. En dichas jochas también se sembrarán alevinos de trucha y pejerré, para beneficio de la población. Las imágenes que estamos viendo, amigos, es de la laguna Isla Jocha. Otras de las lagunas que tenemos es Geyuajocha y Ruyajmayo, donde tenemos truchas y aves silvestres. Ahora bajamos al centro poblado de Ojepata. A la altura de este centro poblado tenemos al cerro Aiwán. Ahí está el circuito de motocross donde los jóvenes practican este deporte. Luego de este recorrido, volvemos al cercado de Rangra Cancha, donde se lleva actividades artísticas, culturales y turísticas, exactamente en el estadio municipal, que sirve para diversas actividades. Empezando el año con el carnaval Rangra Canchino, donde acuden la población en general. En esta actividad participan los centros poblados, comunidades y anexos. Asimismo, de lo que va del año, tenemos el 28 de julio, después de la ceremonia central del aniversario patrio, se acude a la corrida de toros. Esta actividad también se desarrolla en el estadio municipal, donde las comunidades preparan el ruedo de toros artesanalmente. La fiesta dura tres días. El primer día empieza el subprefecto y el segundo día el presidente de la comunidad. Y el último día está a cargo de la municipalidad distrital de Rangra Cancha. Finalmente, en el mes de octubre tenemos la actividad más grande, que es el aniversario del distrito, donde se desarrolla diferentes actividades, como es la feria agropecuaria y algunas competencias y concursos como ciclismo, motocross, maratón, concurso de conocimiento a nivel primaria y secundaria. Y por último, el concurso de canto y música, el día de la serenata. Amigos, creo que deberíamos aprender a amar nuestra cultura, valorar nuestras tradiciones y costumbres, pues ellas nos dan la mejor dimensión humana para ser mejores y ayudar a progresar a nuestra sociedad. Bueno amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.